...de tras Zorras, pierna derecha, ahí va la pelota de tras Zorras, segundo palo, David García, gol, 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 gol... ¡Gol! 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 ¡De David García para Las Palmas! ¡Gol! Garino que la pone templadita buscando a Marcos Márquez, salta Marcos Márquez, gol, gol... ¡Gol! 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 La puso templadita el 10 argentino, Ciro Darino en el área, era un balón casi sin peligro, pero todo lo que toca a Marcos Márquez es peligro... Puso la cabeza, la peinó y apareció en los días que le gustan, en los días de compromiso, en los días de los pactos, en los días importantes... ¡Gol, por favor! Pu tíspelo ponió recuperando el 10% de los...? ¿Vamos un par de más de tres veces? ¡Gol, por favor! ¡Gol, por favor! ¡Gol, por favor! Puketite Marcos Márquez de Márquez de campo, gol picado para Marcos Márquez, Marqués delante del portero... Marque, 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 marque la pica. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Desde siempre. Enorme, 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 enorme Villuela. ¡Qué carrerón de Villuela! ¡Qué pase de Villuela! Y lo demás lo pone el matador. El control, la picadita y el gol del matador para cerrar el partido. El vigésimo gol es una obra de arte del matador de Marcos Márquez. 46 minutos de la segunda parte y acaba de reventar el partido. El matador Marcos. El matador Marcos. El matador Marcos. 16 minutos de la mitad. ¡Gracias!